Dios bendiga a todos los Estados Unidos de América. Patriotas, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, ha anunciado su intención de iniciar un proceso contra el director del FBI, Christopher Wray, por desacato. Esto sigue al hecho de que el director no esconde un documento que supuestamente alega la participación de Joe Biden en un plan de indebido. El representante republicano de Kentucky y el presidente de la Cámara, Caden McCarthy habían advertido que tenían intenciones de iniciar un proceso por desacato si el director del FBI no cooperaba debidamente en la investigación del comité, y este lunes, Comer decidió avanzar y anunciar que esta misma semana empezará con el procedimiento para hacerlo. Mis amigos, Christopher Wray confirmó recientemente que si existe el documento que presuntamente involucra a Biden en un esquema criminal e incluso ofreció que toda la información pudiese ser vista en la sede del FBI. Sin embargo, Comer dejó claro que todo lo que no fuese presentar esos documentos al comité iba en contra de la citación del órgano. Tras una reunión que se llevó a cabo este lunes, el representante republicano afirmó que el director del FBI reconoció que el documento es creíble y que proviene de una fuente confiable, pero que aún así la agencia se negó a entregar el registro, por lo que indicó que las audiencias por desacato empezarán este jueves en el Congreso. Los funcionarios del FBI confirmaron que el registro no clasificado generado por el FBI no ha sido refutado y actualmente se está utilizando en una investigación en curso. La fuente humana confidencial que brindó información sobre la participación del entonces vicepresidente Biden en un plan inaceptable e indebido es un informante confiable y altamente creíble que ha sido utilizado por él. Advia durante más de 10 años y ha recibido un pago de más de 6 cifras, dijo, resaltando que ahora el Congreso debe investigar más a fondo el caso debido a la gravedad y complejidad de las acusaciones contenidas en el registro. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.